como alcalde, yon y ventura, rafael corporán de los santos, franco badía, entre otros, esa división pues da el nacimiento jurídico en términos ya legales a santo domingo este, pero hay que irse más atrás, Rosendo, al gran trabajo político realizado por aquel histórico regidor, concejal, edil, que había dado santo domingo este, que es el padre, Ignacio Martínez H. A quien creo que insisto, hay que rescatar un poco más, mostrar un poco más como el hombre que trató de crear muy temprano la identidad y darle sobre todo importancia política. El ayuntamiento de santo domingo este lo ha reconocido muy bien, porque la sala capitular del ayuntamiento lleva el nombre de Ignacio Martínez. Lo que tenemos que darlo a conocer un poco más a los municipios que deben tener orgullo por quienes desde aquí han hecho un trabajo por la identidad. En el año sesenta y nueve, el gobierno de entonces que presidía el doctor Joaquín Balaguer, inició la construcción de las avenidas, en el caso de la San Vicente de Paúl, la ampliación de las Américas de entonces, y de la avenida de España. Fue sin duda importante porque comenzaba a darle un mapa al municipio que en ese entonces era, por supuesto, bastante pequeño en comparación al que hoy tenemos. Pero para hablar, obviamente, de políticas del presente y de la actual gestión, de lo prometido, de lo que hoy se muestra a la ciudadanía en materia de una autonomía operativa, sobre todo para el tema de la recolección de basura y otras importantes políticas del ayuntamiento, es importante tener a un comunicador, a un colega, a un amigo y a un munícipe que ha sido siempre un defensor de los destinos de esta demarcación. Jonathan Liriano está con nosotros y es que andamos los buenos días en su condición de ser servidor y parte de este ayuntamiento. Buenos días, Jonathan, y bienvenido al gobierno de la mañana. Muchas gracias, buenos días, José Luis, gracias a todo este gran equipo del gobierno de la mañana que nos da la oportunidad de compartir con su audiencia la realidad de este municipio. No te preocupes que solo se escribe con Z, eso es lo de menos. Bien, bueno, sean bienvenidos a Santo Domingo Este, han compartido los datos, este es el municipio más poblado de República Dominicana, más de un millón doscientos mil habitantes, aquí cabe La Vega seis veces, en Moca cabe siete u ocho veces, Dajabón cabe treinta y seis veces, este es el municipio más amplio, más complejo, que ha crecido sin una planificación estratégica, pero que en el camino, desde que se creó entonces el municipio, se ha ido organizando, es uno de los más jóvenes de todo el país, el más grande en población y el más joven de los más grandes. Fíjense aquí vive cerca del diez por ciento de la población de todo el país y recibimos el cero punto cero cero un por ciento del presupuesto nacional. No se vale, ¿no? Con el cero punto cero cero un por ciento, este ayuntamiento tiene que dar de servicio al diez por ciento de la población, es un desafío, y en este municipio tenemos tres grandes circuncricciones, está dividida en tres circuncricciones, la uno, la dos y la tres, y cada una tiene características específicas, por eso ningún problema general es el mismo problema en cada circuncricción, cada uno tiene su naturaleza. La gestión del alcalde Manuel Jiménez ha querido hacer cambios importantes y sostenibles en todas las áreas, por ejemplo, estamos frente al Faro a Colón, es parte de lo que llamamos el polígono turístico y cultural de Santo Domingo Este, que está creando el alcalde Manuel Jiménez, o redifiniendo el alcalde Manuel Jiménez, este monumento no lo administrará el ayuntamiento, el ayuntamiento colabora, pero antes aquí, no, tú no podía ver el Faro, porque todo estaba rodeado de maleza y de bosque, por el descuido que había histórico de toda la zona del Faro a Colón, no la ministra del ayuntamiento, pero es el alcalde Manuel Jiménez, en colaboración, en coordinación con el Ministerio de Cultura, el que está colaborando para que una empresa alemana, que ya aprobó la primera luz, instale y ponga en funcionamiento el próximo 12 de octubre, un nuevo y moderno sistema de luces para volver a darle gloria al Faro a Colón, el más moderno sistema de luces de todo el Caribe, están fabricadas especialmente, se están fabricando ahora mismo, para las condiciones específicas del Faro y del clima de Santo Domingo, desde una computadora se le podrá cambiar incluso el color, según la temática que se quiera, a la iluminación del Faro a Colón, y todo este entorno, si ustedes se fijan, cuando entran por el puente flotante, la entrada está diferente y es casi un jardín, porque está llena de flores, a la derecha está Chencha, una plataforma cultural para toda la familia, creada por la gestión del alcalde Manuel Jiménez, y en todo este polígono, no queda un solo monumento importante que no esté atendido, el monumento a la caña, pueden ir con su familia, está de lujo, bello, limpio, organizado, había una banda de delincuentes que tenía el destacamento de la policía municipal, como su lugar hasta de residencia, aquí a pocos metros de nosotros, a la derecha, está la famosa Plaza Juan Pablo Duarte, con el busto más grande que se ha hecho al Patricio, y ustedes pueden ir con su familia hasta de noche, porque tiene iluminación permanente, está rescatada, se usa el anfiteatro, que la mayoría de la población ni lo conocía, porque estaba lleno de basura, y era tido de delincuentes, pueden buscar en Google, como dice alguien por ahí, y ver cómo los delincuentes utilizaban eso para tirar las carteras que se robaban. Se restauró Oliviano, se restauró la estatua a José Francisco Peña Gómez de la Isleta. No, se hizo una estatua monumental. Sí, eso había un busto, y se hizo una estatua monumental, pero aquí mismo en este polígono, con el apoyo del presidente Luis Abinader y el Ministerio de Cultura, se está terminando el remozamiento de la Avenida España, pero también aquí mismo, en una esquina, hay una plazoleta Isla Gotró, para que los jóvenes sepan quién fue esa luchadora profesional de barrio, abogada, que está ahora entonces en maquiteria, y así en toda esta zona no está quedando un solo monumento, un solo parque, una sola plaza de valor histórico y cultural, que no haya sido rescatada por el ayuntamiento y la gestión del alcalde Manuel Jiménez. La ermita del Rosario, histórica, la primera iglesia que se construyó en el nuevo mundo, está siendo remozada en este momento y será entregada próximamente. Es decir, donde había descuido, hay atención, hay autoridad, hay seguimiento, hay construcción de valor, y uno de los componentes que faltaba para poder una solución seria y sostenible, era el tema de la gestión de los residuos sólidos. En este municipio había una mala privatización, porque no toda privatización es mala. Tenemos, por ejemplo, aquí con una empresa, con un camión de la empresa que sale hoy del servicio de la circunstancia 1, porque se le dañó un camión chatarra, lo dejaron parqueado en el mismo modo de la avenida, a menos de 300 metros de aquí, y un carro chocó con ese vehículo, porque así estaban todos los camiones de la privatización que le impusieron por contrato hasta el 2022, hasta 2023, al ayuntamiento. Entonces, un mismo camión de recoger la basura fue objeto de un accidente, porque la empresa, aunque tú quisieras, la contrataron sin tener los equipos para dar el servicio. No sabemos, bueno, sabrá Dios por qué contrataban empresas sin equipos para trabajar, y el alcalde dijo, bueno, para una mala privatización que se lleva el 56% de todo el dinero de los servicios, vamos entonces a comprar nosotros los camiones para ahorrar recursos. En la circunscripción 2 ya se hizo hace un año, se compró la primera flotilla de 35 camiones entre compactadores y de volteo, y ahí no hay crisis de basura. Faltaba esta, la más céntrica del municipio y una de las más grandes del país, que no tenía camiones para recoger en la basura a la gente. Había que pagarle a la empresa y ver si la empresa podía sacar por lo menos un porcentaje de los camiones que estaban contratados, y ayudarla incluso a reparar el camión, a recatarlo en la calle, hacer un favor, pero ya no vamos a trabajar con favores. A este ayuntamiento lo venían trabajando, pagando la basura más cara de América Latina, 32 dólares la tonelada en algunas zonas, sin recibir servicio, porque aquí había crisis de basura desde que se fundó el municipio. Lo pueden buscar en Google también. Este municipio ha vivido en la crisis de basura porque la basura había sido un negocio para muchas autoridades y no un servicio. ¿Qué dice el alcalde? Bueno, vamos a darle a la gente, aunque cueste más tiempo, aunque tengamos que desmontar contratos, aunque tengamos que luchar contra muchos intereses, aunque me crucifiquen, vamos a darle a la población el servicio que exige y que se merece. Y esta es la segunda flotilla de camiones nuevos del 2023, fabricados especialmente para Santo Domingo Este. Y en vez de tener una foto del alcalde en los lados, esta flotilla tiene a Juan Pablo Duarte y los principales monumentos del municipio para que la gente sepa dónde vive y cuáles son los valores patrióticos con lo que la gestión del alcalde Manuel Jiménez quiere vincular al municipio más poblado de República Dominicana. Los valores de Duarte y la sagrada sociedad secreta de los trinitarios. Eso le significa, Jonathan, un gran compromiso al cabildo, porque Duarte en un camión de basura, ese camión hay que mantenerlo funcionando. Y limpio. Hay que mantenerlo limpio, porque usted se imagina Duarte lleno de basura y todo desvencijado por ahí por la calle. Exacto. Entonces el ayuntamiento asume un gran compromiso con eso. Sí, es un compromiso y una y la idea de base es enseñar a los niños y a los jóvenes que el ayuntamiento y la función pública no es del funcionario. No es correcto que los funcionarios se estén promoviendo su foto, su cara con los recursos públicos. Lo que hay que promover con los recursos públicos de Juan Pablo Duarte es a Isla Gotró, es a Camaño, que tiene un monumento aquí, una plaza que le hizo la gestión del alcalde Manuel Jiménez y son los valores y la cultura dominicana. No es la foto de los alcaldes lo que se promueve, son los valores del pueblo, porque esos vehículos se compraron con el dinero del pueblo, deben de nuestro pueblo y lo mejor de nosotros se llama Juan Pablo Duarte y la Trinitaria. Yo agradezco muchísimo la mención y al al alcalde de ese espacio dedicado a Hilda Gotró, una heroína para mí, desconocida para el pueblo dominicano, sobre todo por los momentos y las causas que acometió de sus hijos, Carmencita, Nery, los muchos hijos que ella dejó por allí, agradecer que se le dedique ese espacio. Jonathan, nosotros tuvimos participación en los primeros alumbrados que se pusieron aquí inteligente en el Faro a Colón, robado innúmeras veces, pero una vez se hizo un esfuerzo enorme a través de este, de sensores de movimiento, las primeras luces LED, me acuerdo que... Disculpa, Susana, está llegando el alcalde Manuel Jiménez. Bienvenido. Bienvenido, alcalde, bienvenido el alcalde. Llega aquí. Usted anuncia ahora que vendría una compañía alemana para un sistema de alumbrado que entendemos que va a superar los que se han robado varias veces. ¿Cuál va a ser el sistema de seguridad para evitar que se los roben una vez más este tipo de inversión que se va a hacer aquí y de quién depende el administrador, si es que existe, del Faro a Colón? Porque me parece que depende de cultura y que se le sigue pagando. Entonces, ustedes están pagando también y de hecho lo que se ha hecho aquí, al parecer lo ha hecho el ayuntamiento y no en la administración. Nosotros, el ayuntamiento, la gestión del alcalde colabora con todas las instituciones, especialmente las que tienen incidencia en el municipio. Este monumento es un símbolo del municipio y por eso la gestión del alcalde colabora con su mantenimiento en todo lo que sea posible. Va a pasar con la seguridad lo que pasa donde quiera que está la gestión del alcalde Manuel Jiménez. Donde llega la solución del ayuntamiento no vuelve el abandono, mientras esté el alcalde Manuel Jiménez. Tú vas al monumento a la caña, se rescató, hay seguridad permanente e iluminación. Tú vas a la plaza Juan Pablo Duarte, se rescató, hay iluminación, hay seguridad y hay actividad permanente. Tú vas a la plaza Camaño, hay incluso ruta y frecuencia de mantenimiento. En este municipio se está aplicando, dentro de las posibilidades materiales que tenemos, con el 0.001% del presupuesto, ruta y frecuencia para cada plaza. Es decir, usted va a hablar ahorita con el director de plazas y parques, que está con nosotros, el señor Benítez y con el ingeniero Garibaldi, y le van a explicar esto, que donde quiera que llegue el ayuntamiento, los equipos de trabajo saben que no pueden volver a ir y que cuando se descuide, es que varias veces en el año tienen una fecha para darle mantenimiento, porque es una línea de trabajo del alcalde Manuel Jiménez que ninguna obra que se trabaje y que se rescate con recursos públicos puede volver al abandono. Hay que volver a pintar, hay que volver a cortar el césped, hay que volver a hacer remontamientos permanentes. Ese es el trabajo del ayuntamiento, como dice el alcalde, servirle la ciudad a la gente para que la disfrute. Y ese servicio debe ser, como también dice el alcalde, como un hotel permanente. Jonathan, saludamos la presencia del buen amigo Manuel Jiménez y sobre todo también de su parte, de su equipo técnico donde está el buen amigo Ángel Sosa, arquitecto hermano y amigo excelente urbanista. Cuando te escucho hablar, Jonathan, y podemos constatar solamente aquí con la presencia en esta plaza, en el entorno del Favra Colón, vemos que lo que dices es cierto, hay un nivel de una flota de camiones espectaculares, hay un cuido urbano de la zona, hay un empeño de la gestión de Manuel Jiménez por hacer las cosas bien. Sin embargo, a nivel perceptual, yo siento que se es cruel con Manuel Jiménez en lo que es su administración municipal. ¿A qué tú entiendes que obedece eso y qué responderías a ese que tiene la percepción de que no necesariamente esta sería, sin al efecto ser cierto, la mejor gestión? Todavía, bueno, estoy obligado, aunque no quiera, a citar al alcalde siempre. Por favor. La corrupción tiene en este país, en ciertos niveles políticos, más amigos que la honestidad. El alcalde ha tenido que enfrentar los más grandes intereses que tenían amarrado al ayuntamiento. Este ayuntamiento no tenía ni operatividad y estaba valorado como uno de los mejores del país. Entonces. Aquí había, tú sabes cuántos camiones había aquí para recoger la basura? Por favor. Cero camiones. Tú sabes cuántos camiones, cuántos vehículos había aquí entre todos, motores, bicicletas, como veinticinco vehículos entre todos, para el municipio más grande del país. Ahora hay más de doscientos, trescientos, cuatrocientos. Ha aumentado seiscientos noventa y ocho por ciento. Creo que es la flotilla de trabajo. Tú sabes cuánto se le pagaba a obreros que salía que tú lo mandaba limpiar la calle? Cinco mil pesos. El alcalde lo primero que hizo fue hacer aumento de salario hasta de ciento cincuenta por ciento a obreros. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento necesita operatividad, recursos para trabajar, pero para tú hacer eso, tú no puedes ir a usar el ayuntamiento para beneficiar negocios de un grupito o de un grupo político, repartir. A fulano le toca tanto, a fulano le toca los arbitrios. Aquí, por ejemplo, los impuestos lo cobraba una empresa privada, de que la más eficiente del país, tú veías que lo aplaudían hasta los medios de comunicación y muchos comentaristas. Tú sabes cuánto reportaba esa empresa? Cuánto? Once millones, de que súper eficiente. Los buenos gerentes decían eso y andan por ahí diciendo que son buenos gerentes. El alcalde dijo, bueno, primero ese contrato de arbitro es ilegal. La militarizó con la ley en la mano y comenzando, aprendiendo en el camino de la buena gerencia, de los buenos gerentes que andan por ahí haciendo campaña, que reportaban once millones mensuales. Ahora los servidores públicos del ayuntamiento que están aquí, quienes coordinan esa área y van a hablar con ustedes, de once millones van por más de cuarenta millones mensuales. ¿Cómo? Entonces, cuando tú tocas eso y tú no tienes dinero para derrocharlo votando, comprando gente, para que hablen bien de ti, que es súper alcalde, tú te ganas muchos enemigos. Por eso, ningún ayuntamiento puede tener más adversarios que el del alcalde Manuel Jiménez, porque nadie ha desmontado más estructura delictiva en el sector municipal que el alcalde Manuel Jiménez. Esa es la realidad. Importante. Felipe Romero Sánchez. Jonathan, yo tengo una pregunta. El alcalde está aquí, ¿me pueden atar? Estamos terminando contigo. Déjale algo, déjale algo al alcalde. Sí, sí, yo déjale algo a Manuel. Primero, saludar a Manuel Jiménez. Y de verdad que este tipo de iniciativas tienen una serie de inquietudes y quiero, y quiero el tema, ha hablado de una gran flotilla, Jonathan, de vehículos. Y me gustaría saber cómo manejan y cuál es el costo de mantenimiento de toda esta flotilla de vehículos que tiene el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Mire, el alcalde va a hablar con ustedes de toda la parte del plan y la visión de la gestión de los residuos sólidos, porque son muchos componentes. Y me gustaría que sea el alcalde que hable con ustedes y le dé los detalles, porque él maneja todas las variables estratégicas de la ciudad. La conoce el dedillo mejor que cualquiera de nosotros y creo que es la mejor persona para responderle esa pregunta. Pero debo decirle, si le puedo decir lo siguiente. Miren, hay privatizaciones y hay privatizaciones. Cuando tú tienes empresas que dicen que eso hay que tercerizarlo, todo hay que tercerizarlo, la impresión, aquí hay muchas instituciones que hay que privatizan la impresión de hojas en la institución, privatizan el servicio de café, privatizan hasta la recogida de basura y hasta barrer en la calle. Lo privatizan todo como que el gobierno municipal no puede hacer nada. Lo que teníamos antes y que defienden los grandes gerentes eran, pueden buscarlo en Google, crisis de basura todos los años, mal privatizada y muy cara, la basura, la recogida de basura más cara del país. Si esa gente que lo hacían mal y cobraban mucho, podían manejar una flotilla de camiones más pequeña y de tartalada. Nuestro equipo técnico, nuestro equipo de transportación, desde nuestro punto de vista, le va a ser mucho más fácil porque son servidores públicos, no negociantes de la basura. Entonces, ese no es el principal desafío de esta flotilla. Ya el alcalde le dará los detalles. El desafío es garantizar que este servicio la gente participe, haga su parte y ese servicio pueda ser de la mayor calidad posible porque solamente operando esos camiones generan los ahorros suficientes para repararlos, para reponer la flotilla y para como con esto que se compraron con el ahorro de la circuncrición 2, con esto se va a comprar con el ahorro los camiones de la circuncrición 3. Entonces, a dos lados, el cálculo matemático dice que es mejor que el ayuntamiento haga una buena gestión pública que lo tercerice y entre el servicio para que en vez de ser un servicio, sea un negocio para un grupito de amigos del alcalde o de un funcionario. Jonathan, tú has dicho en tu acción muy clara y contundente que el contrato que tenía el Estado era un contrato leonino y que afectaba a los intereses de los municipios y que daba un servicio deficiente. Bueno, y para muestra un montón, la historia está ahí. Ahora, mi pregunta es, ¿qué han hecho con relación a las personas que estuvieron involucradas con esa contratación y por igual con relación a la empresa que no dio el servicio en los términos que establecía el contrato? Muy buena pregunta y a la gente que nos escucha que preste mucha atención. Ningún alcalde de República Dominicana ni director de Junta Municipal del país ha hecho lo que ha hecho el alcalde Manuel Jiménez en materia de procurar la sana gestión pública y también que la población conozca las cuentas claras de esta y la otra gestión. Búsquelo en Google. El alcalde ha ido dos veces a la Cámara de Cuentas exigiendo que se entregue el informe de la auditoría que se le ha hecho a este ayuntamiento para que los números de la pasada gestión y de las pasadas gestiones y los de esta estén claros y a partir de ahí se tomen las medidas del lugar porque son las auditorías, el punto de partida y el mecanismo legal. Pueden buscarlo en los periódicos. El único alcalde que ha hecho gestiones para que la Cámara de Cuentas cumpla con su deber en este municipio se llama Manuel Jiménez. Jonathan, con esta introducción al programa especial nosotros vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a continuar así como tú pues teniendo la presencia de importantes miembros del equipo del alcalde Manuel Jiménez y a él mismo que dentro de nuestra programación hoy vamos a escuchar hablando sobre estas conquistas del ayuntamiento, los retos por delante, los procesos que se están viviendo y todo lo que le preocupa, le importa al proyecto de vida de los municipios de esta demarcación del país. Programa especial del gobierno de la mañana aquí desde el Faro a Colón en Santo Domingo Este. Llévatelo cundo. Hola, nada más. Hoy día. Gracias por ver el video.